Corazón de Melón Mira la morena que no quiere el amor Sin casa te baila como un trompeo Almas que miran allá te sientes atrapas Mira que de nuevo no Corazón de Melón Melón, Melón, Melón Corazón de Melón Corazón de Melón Corazón de Melón Melón, Melón, Melón Corazón de Melón Melón, Melón Suelta la cintura si me quiere enamorar Deja que la sangre se teme, estoy conmichando Realmente quiero un limón y sin destra Mira que de nuevo no Corazón de Melón Melón, Melón, Melón Corazón de Melón Melón, Melón Corazón de Melón Melón, Melón, Melón Corazón de Melón Melón, Melón Corazón Corazón Corazón, Corazón Corazón Corazón, Corazón ¡Epa! ¿Dónde quieres? Sin abrirte el pecho, necesito un provecho Está como loca de bajar el pecho No sé si quisiera, ¿qué patrillo fue? Una piel externa De donde quiera irme, volviendo loco, loco ¡Loco, loco, loco, loco! Al corazón de Melao Al corazón de Melao Al corazón de Melao Al corazón de Melao Bailo como un loco en tu cintura ¡Epa! Todo por tu boca el veneno regala Quiero tu cintura, pero todo se abondra Mira, yo me juego, ¡Epa! En la noche oscura, te acabo de sanidad Solo con tu pecho, sin alegrito a su lado Quiero tu cintura, pero todo se abondra Mira, yo me juego, ¡Oh, oh, oh, oh! Al corazón de Melao Mela, Mela, Mela Al corazón de Melao Mela, Mela Al corazón de Mela Mela, Mela, Mela Al corazón de Mela Mela, Mela Mela, Mela Mela, Mela 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 ¡Suscríbete al canal!